Más de 1.600 jugadores participan desde este viernes en la ciudad de Yokohama en los campeonatos mundiales de Pokémon, en donde intentarán conquistar los títulos en las distintas disciplinas competitivas. Los miles de existentes se desplazaron desde primera hora de este viernes al complejo de convenciones Yokohama Pacífico, de esta ciudad al sur de Tokio, para el esperado evento que por primera vez se celebra en Japón. Los campeonatos mundiales de Pokémon están compuestos por cuatro disciplinas, el juego de cartas TCG, las batallas de los videojuegos, el juego por equipos Pokémon Unite y el juego para móviles Pokémon GO, para los que hay registrados más de 1.600 personas de todo el mundo en esta edición de 2023. Hacerse un hueco en este grupo no es tarea fácil. Los clasificados necesitan una puntuación suficiente para alzarse con un puesto, que se obtiene participando y ganando en los distintos campeonatos oficiales celebrados alrededor de todo el mundo previamente. Y asistir como espectador a los campeonatos mundiales de Pokémon es casi más complicado que hacerlo como competidor. Básicamente todo va por lotería. Así lo cuenta el francés Eduard Mognar, poseedor de uno de estos exclusivos pases sorteados a nivel internacional. Y aunque la organización no ha revelado el número de pases de espectador concedidos para el evento de este año, muchos afirman que dado el tamaño del evento, no han sido lo suficientes. En distintas áreas de los pabellones habilitados para competir, se han instalado pantallas gigantes para que los espectadores puedan apreciar mejor los distintos juegos y las partidas están siendo también retransmitidas en directo a través de Internet.